Mi marido está enfermo. Tiene ganas de quedarse en casa. No, pero Migue, escuchame una cosa. 37 grados no es fiebre. 37.2. Además me duele la nuca. ¿No viste la tele? Puede ser dengue. Y contagió al nene, que no sabemos si está enfermo o se está haciendo. A la nena la mandaron de vuelta del colegio porque tiene piojos. Y Santa no pudo venir. Y tuve que llamar a mi mamá. ¡Mamá! ¡Te operaste! ¿Qué haces mamá? Deja, ya la vi los platos. Ahora resulta que enjuagar los platos con agua caliente le dicen lavar los platos. ¡Ay! ¡Ya! ¡Una cucaracha! Bueno, era una cucaracha voladora. Debe haber entrado por la ventana. Ahora resulta que tener la casa toda roñosa le dicen cucaracha voladora. No tengo la casa roñosa, mamá. Viajita, las viajitas, las viajitas. Me molesta que mi mamá siempre me diga cómo tengo que cocinar. Me eduque sobre cómo educar a mis hijos. Siempre crea que tiene la razón. Siempre diga que exagero. Ponga a mi familia de su lado. Tomate. 25 de estos globulitos a la mañana. 35 de estos otros a la tarde. Son 170 pesos. Pobre chico enfermito. Debe ser por la mala alimentación. No quiere ir al colegio, mamá. Agua. Haces una sopa de almohadones, por favor. Tengo mucho agua. ¿Qué haces, mamá? Ya está hecha la cama. Ahora resulta que a estirar un poco las sábanas y hacer así con los almohadones le dicen hacer la cama. Me molesta que mi mamá siempre me encuentre un defecto. Critique todo lo que hago. Recrimine que le recrimino cosas. Me deje mal delante de la gente. Tomate. 45 de estos globulitos a la mañana. 15 de estos antes de dormir. Son 220 pesos. Vení, mamá. ¿Qué? Mirá, existen. ¿Ves? Las cucarachas voladoras. Las encontré, existen. Ahora resulta que a una página que la gente llena por internet le dicen enciclopedia. Me molesta que mi mamá me use mis cremas. Te saqué años. Me hable de sexo. Me hable mal de mi papá. Me molesta que mi mamá mire hombres más jóvenes que ella en la calle. Tomate 15 de estos globulitos a la mañana. 15 de estos otros a la tarde. Y 12 de estos en cualquier momento del día. Cuando te sientas abatida. Son 300 pesos. Ahora resulta que a no tener ganas de pelar papas le dicen papas rústicas. Delfi, ¿podés dejar de dibujar que estamos comiendo? Mirá, mi amor. Qué linda cucaracha. ¿Qué? Hay una cucaracha en la casa. Sí, una cucaracha voladora. ¡Una cucaracha voladora! ¿Ok? Ahora resulta que a tener un ataque de nervios le dicen cucaracha voladora. Me molesta que mi mamá cada vez que algo me sale bien me diga que es gracias a que soy parecida a ella. Cada vez que algo me sale mal es porque soy parecida a mi papá. Tomate 40 de estos globulitos a la mañana. 55 de estos a la tarde. 33 de estos hasta que se acabe el frasquito. Son 400 pesos. Miren, miren ahí. Ahí está la cucaracha. ¿La ves, suegra? ¿A dónde? Sígame. Ahí está la vez. ¿A dónde? Y acá se fue por abajo de la puerta. ¿A dónde? ¿Qué cosa? Ahí, ahí la veo. Ahí, ahí, ahí afuera. Está caminando. ¿La ves? ¿A dónde? ¿A dónde? Que hay de postres. No, 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 no.